Aleluya Ven con Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Traemos sacrificios Alabanza Alabanza Gracias Señor Gracias Señor Tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es 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 ¡Aleluya, Señor! ¡Agrupación en la enseñanza del poder de Dios!